muy buenas noches saludos amigos amigas invitados e invitadas colegiados todos el colegio dominicano de ingenieros arquitectos y agrimensores codia conjuntamente con el consejo de dirección de núcleos ingenieros civiles que me honro en presidir acompañados con los capítulos de ingeniería legal en el capítulo de auditoría técnica les damos la bienvenida a esta importante conferencia en la cual tenemos aquí un plato fuerte tenemos aquí a nuestro compañero y amigo martín abot quien fue colegiado del año en la gestión 2017-2018 martín ha sido colaborador nuestro y siempre está para ayudarnos a transmitir conocimientos agradecemos a todos ustedes la acogida desde sus hogares en esta conferencia virtual en la que podemos compartir todos los conocimientos de martín saludamos de una manera especial a los miembros del consejo de dirección de núcleos de ingenieros civiles a todos los presidentes de capítulos aquí presentes en especial a lo que están oficiando esta conferencia la presidenta del capítulo de ingeniería legal la ingeniera alta gracia de paula y nuestra presidenta en pantalla que es la presidenta del capítulo de auditoría técnica la ingeniera lilian brito entonces esta noche nosotros tenemos una conferencia que nos va a ayudar bastante va a ser una con una herramienta muy importante para la defensa en el ejercicio profesional nosotros estamos aquí con una herramienta para defendernos esta conferencia titulada demandas laborales en el sector construcción nos va a ser de mucha utilidad en nuestra vida en los trabajos en los proyectos de obra para que nadie nos engañe para que nadie abuse de nosotros así que sin más les presentamos a la ingeniera lilian brito quien dará que le dará una presentación pequeña del resumen de nuestro conferencista y les dará la bienvenida de a nombre de su capítulo y el capítulo de auditoría técnica bueno ok muchas gracias a mí por tu presentación hacia mi persona y a martín agradecemos la colaboración de martín que siempre ha estado colaborando con el colegio de podría decir que casi desde que este colegio este nuestro conferencia conferencista el ingeniero martín a bomba ingeniero civil egresado del instituto tecnológico de santo domingo intex con maestría en administración de la construcción en la misma institución ha sido profesional por más de 30 años en el sector construcción donde hasta el momento maneja su propia empresa y ha sido director de la carrera de ingeniero civil desde el 97 al 2007 y actualmente es el director de la maestría de la construcción en la misma universidad y para nosotros ha sido un sumamente placer porque él fue el fundador del capítulo de ingeniería legal más o menos en los años 90 un capítulo que realmente se necesita y más en esta época en nuestro colegio y también fue con mucho orgullo para nosotros los colegiados por todos los aportes que él nos ha dado en todo este tiempo fue colegiado del año que por fin le dimos de mérito el colegio en el 2017 2018 con orgullo estamos muy emocionada de tenerlo a usted acá como presidenta del capítulo de auditoría técnica y presentamos la disculpa de la ingeniera paula de la presidenta del capítulo de legal está en el interior y no ha podido llegar entonces dejamos nuestro conferencia conferencista con la conferencia demanda laborales en la construcción muchas gracias de verdad un privilegio para mí puedes estar compartiendo con los colegas con los invitados y sobre todo de esta otra casa buena que yo tengo que es el código hoy vamos a tener una conversatorio más que una charla una conferencia un conversatorio donde todos vamos a aprender donde todos vamos a conocer un poco sobre este escenario que de alguna manera se ha convertido en un punto álgido en nuestro país sobre todo para los que estamos dedicados a lo que es la construcción en la república dominicana ser de de nuestras carreras pues empresa en nuestro país y sé que tenemos un vídeo que previamente ya lo habían visto pero en esta ocasión en esta primera sesión que nosotros vamos a tener voy a mostrar voy a mostrar otro vídeo de otra charla que se hizo una perdón de otra entrevista que se hizo en una emisora radial para dura uno casi 20 minutos pero no va a permitir a nosotros tener ya un colchón bastante amplio sobre todo también dar una idea a los que no tuvieron la oportunidad de ver previamente el vídeo que se invitó a ver antes de venir a la al web de manera que les agradezco bueno primero al codia y a todos ustedes la paciencia que han tenido en la espera de esta noche vamos a iniciar con el vídeo que lo voy a mostrar y le voy a dar play me dejan saber si todo se escucha y se ve bien como iniciar realmente de una vez con nuestro contenido ingeniero comenzando con un tema que básicamente es básicamente perdón tiene que ver con todas las empresas todas las personas en el área de la construcción y todo lo que tiene que ver por ejemplo con demanda en ese orden que tiene que ver por en sí como evitamos las demandas laborales y que tenemos que hacer en sí como empresa o como personas físicas para cubrirse ilegalmente este tipo de asuntos y es una pregunta sumamente y para comenzar con la estructura organizativa que nos permitan de alguna manera defendernos de situaciones vamos a ver dice de la siguiente manera las estipulaciones del contrato de trabajo así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios sin embargo se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos y el empleador de acuerdo con este código y sus reglamentos tiene la obligación de comunicar registrar y conservar tales como planillas carteles y el libro de sueldos y jornales el artículo 16 artículo poderoso desde las primeras palabras desde la primera oración desde la primera oración en su primer párrafo ya indica prácticamente todas las estipulaciones están en el contrato de trabajo igual que los hechos relativos a su ejecución pero dice más adelante que se exime de la carga de la prueba al trabajador cuando está alegando cualquier cosa mire yo trabajaba con este ingeniero para poner el caso de nuestro sector yo trabajaba tengo ya ocho años trabajando quizá tenía cuatro o cinco años yo ganaba tanto el trabajador puede alegar cualquier posición en principio al trabajador se le exime de la carga de la prueba se le exime de la carga de la prueba de la evaluación de la durabilidad y probar que lo que le están diciendo es confirmar y probar que no o confirmar en el empleador entonces comenzando por ahí viviendo un poco lo que es la cultura nuestra de lo que es hacer empresa de construcción sabemos que tenemos algunos puntos de nivel débil. Esta vulnerabilidad pues de alguna manera nos lleva a sentir un poquito desprotegidos frente a situaciones de demanda. Muchas veces cuando nosotros tratamos de identificar cuáles son aquellos aspectos que nos pueden hacer daño, pues obviamente uno de ellos es cómo les pagamos a los trabajadores. Muy importante esa parte. Sobre todo porque los trabajadores, la mayoría, vienen a través de un intermediario que se conoce como ajustero o maestro. Y eres quien se encarga como de administrar las actividades de esos trabajadores y el pago a esos trabajadores. Así es. Un componente importante es que esos trabajadores no son trabajadores de la ajuste, son trabajadores del ingeniero, del empleador principal. Entonces, como nosotros no tenemos muchas veces medios para poder probar cuánto ganó, qué tiempo trabajó, porque eso es una administración que hace la ajuste, o sea, la dejamos por asunto de cultura, de forma de hacer construcción. Obviamente muchas veces no tenemos la prueba suficiente para defender la situación. Pero siguiendo en ese mismo orden, esos trabajadores no cuentan con la preparación necesaria de crear una demanda. Y ellos buscan refugio en un abogado. Hay alguna red de abogados que trabajadores que trabaje o dedique solamente a este tipo de asunto para, digamos, entre comillas, estafar empresas. Me escucha Luis Miguel, tú estás en el grupo. Me están reportando mucha gente de los que están participando que no están escuchando ni están mirando. ¿Tienes conocimiento de eso? ¿Tami me escucha también? Sí, yo la escucho. Ya me escucho, yo la estoy viendo bien, no sé. Sí, porque me están reportando un buen grupo por el chat mío de personal del teléfono, que no, que no se está escuchando. Entonces me preocupa la... No se escuchaba antes, pero ahora se escucha. Ahora se escucha. Sí, después que tú hiciste la corrección, se escucha. ¿Hay alguien más que pueda validar? Porque no tengo los demás. ¿Hay alguno de los participantes que puedan validar? Pueden hablar por el chat, por favor. Ibelicia, te voy a activar. Ibelicia, el máster. Déjame ver cómo te... Si hay alguien del chat, del grupo que está participando, los invitados que está mirando en este momento y que está escuchando, pues les pido disculpas. Vamos a corregir un pequeño... Ahora por el chat, Ibelicia. Tú estás ya habilitada, Ibelicia. Dime, querida, ¿en qué te ayudo? Tú no escuchas. Saludo a Martín Abot, querido Martín, profesor. Tami Franco y mi querida ingeniera. Se escucha la... Y se ve, tú estás viendo el tema, Ibelicia. Sí, sí. Lo que pasa es que el sonido no es muy bueno que digamos, pero se escucha. Pero se escucha. Se escucha. Sí, pues continúo. Y se ve, y se ve la imagen. El video se ve muy bien. Perfecto. Ah, pues continúo. Continúo y de verdad que pido disculpas porque es que me han reportado algunos que no han tenido la oportunidad de ver el 10% del video. En un principio no se veía. Déjame mostrar, Ibelicia, disculpa. Bueno, pues continuamos. En el caso de que no sea real, la mano, el abogado trabaja, si el Estado no, tenía el tiempo hablando, había hecho lo que había hecho. ¿Tenemos ese tipo de situaciones? La respuesta rápida es sí. Existe y hemos tenido, hace unos años salió a la luz pública un grupo de abogados que se dedicaba precisamente, a quitarle un poco de lo que hacían, de lo que se ganaban los ingenieros en la construcción sobre la base de esas debilidades. ¿Pero ellos lo dijeron así, claro? No, no. La persona que lo demandó, que lo expuso públicamente, pues dio pruebas de que eso existió, dio nombre y acusó. Ya sometieron, ya sometieron. ¿Y se le impuso algún tipo de conocimiento? No, no hay conocimiento. Sin embargo, existen abogados que se dedican precisamente a hacerle daño a la construcción sabiendo que hay debilidad en la administración de proyectos. Excelente. Tengo entendido como que hay algunos que contratan personal que siquiera ha pasado por esa obra, lo colocan en un documento y hacen el sometimiento a la empresa. Además, es una barbaridad. Así como hay muchos abogados profesionales buenos, con mucha ética. Hay todos los sectores profesionales que tenemos y en el sector del derecho no se queda atrás. Real y efectivamente, como tú dices, hay abogados que se han enterado de casos que saben que un trabajador que pueda decir todo lo que quiera decir, si el empleador no tiene los medios de prueba, pueden ganar fácilmente, entonces entran en el proceso. Ingeniero, una pregunta que para mí es importante y para todos los compañeros que se han enterado en este momento, ¿qué necesita entonces en este caso, ya sea una persona física o una persona física o una empresa en sí, hacer para tener controles y hacer que todo el procedimiento legal funcione perfectamente ante una condición de demanda que no aplique ante los posibles recursos para los recursos y que no es una condición de demanda que no se ha enterado en este caso. Hay muchos mecanismos, pero los fundamentales están en la parte de la parte que tiene que ver con el Código de Trabajo. Obviamente nos da una ruta clara de cuáles son los compromisos que nosotros tenemos al momento de emplear a un trabajador. Si nosotros cumplimos con todos esos compromisos, llevamos una cartera completa de todos nuestros trabajadores a través de los formularios, de las inscripciones, de las cotizaciones, eso es obviamente muy difícil que un trabajador que no haya puesto el pie nunca en nuestra obra pueda ganar una demanda. Porque el solo hecho de que la empresa pueda presentar una estructura de organización fuerte, ya indica que es difícil que un trabajador que venga con una posición como esa, gane una demanda. Indica que ese trabajador realizativamente es un trabajo. En otras palabras, eso lo que indicaría es que si usted cumple, por ejemplo, con todas sus condiciones de asunto de PCS, por decir una palabra en particular, usted no tiene, por ejemplo, reportándola en la compañía, sino tiene en este caso una lista diaria de notificación de entrada, de salida, para llevar un control de lo que tiene que ver, por ejemplo, la parte jornal. Si usted tiene, por ejemplo, vamos a agregar un componente electrónico en este caso, cámaras que puedan evidenciar el proceso de la obra o algún tipo de componente que sea de registro de información a futuro, eso garantizaría inclusive hasta una bitácora fotográfica de la obra donde puedan ver, por ejemplo, los trabajadores que se puedan ver, por ejemplo, el proceso de obra y hasta eventualmente una bitácora de cierto índole donde se vean, por ejemplo, la entrada de los trabajadores. Todo eso garantizaría realmente correcto. Mira, todo ha planteado un escenario bastante amplio, pero yo te puedo garantizar, asegurarte con un 25% de toda esta estructura como tú la planteas, nosotros podemos tener una defensa bastante fuerte. Lo que sucede es que hemos heredado una cultura de hacer empresa un poquito informal, a pesar de tener una estructura legalmente constituida, la forma como la manejamos es muy informal y eso nos hace nosotros muy grave. Las empresas son, están ajustadas a la ley, la mayoría, está en la contratación de los empleados, que de ahí es que parten las demandas. Colegio, usted me acaba de robar justamente la pregunta. Usted me está leyendo la pena. Gracias por la derecha. Usted sabe que justamente en ese mismo orden, y disculpando al colega, eso mismo le iba yo a preguntar justamente ahora, que de ser así, lo más recomendable es que las empresas utilicen la parte más formal de contratación, porque es mejor contratar o subcontratar a una empresa, crear algún tipo de servicio, a contratar, si no se quiere tener en una plantilla de nómina, personal, a un personal que uno no tenga el control completo, no sé si me doy a entender, o sea, es mejor una empresa formalizada para un servicio subcontratado a un personal que uno lo contrate, por vía un capataz, a una persona que tenga algún tipo de conocimiento, y que luego entonces traiga a un grupo de empleados que quizás a lo mejor no tengan la misma afinidad de criterio que el capataz. Hay muchas experiencias con relación a ese tipo de prácticas, el outsourcing de los trabajadores. En muchas empresas, la construcción no es una práctica como tan habitual. Sin embargo, y para darle un poquito más de fuerza a lo que voy a explicar, hay que tener consciente un aspecto clave. Todo el que pone un pie dentro del sitio de obra, del área de trabajo, es un trabajador, en principio, un trabajador, el empleador principal, el ingeniero contratista. No importa que venga con ajusteros, no importa que venga con maestros, no importa que venga con compañías legalmente comunes. En principio, todos los que vienen a trabajar, una compañía que instala elementos de herrería, realmente constituidas, los trabajadores del en principio, son trabajadores del empleador principal. Es lo que puede matizar un escenario más favorable al empleador principal, cuando va a contratar a ese subcontractista, identificar si él cumple también con las formalidades que se derivan de las relaciones entre él, entre esa empresa y sus trabajadores. Primero y fundamentalmente que estén cotizando a la TCE. Exactamente. Esos trabajadores están cotizando, ya hay una real cadena de dependencia independiente. Y eso me quita un poco a mí el peso de la responsabilidad en caso de que haya una situación de ese trabajador con su empresa. Sin embargo, si esa empresa no cotiza a sus trabajadores, no pone a cotizar la nómina suya a la TCE, ya hay una vulnerabilidad que puede afectar también a la empresa. Si esa empresa se declara insolvente económicamente, la responsabilidad cae sobre el que viene más arriba, porque los derechos de los trabajadores son inalienables. ¿Quién tiene que cumplir con ello? Entonces, me llega a mí, por eso es que en las demandas, ustedes ven que el abogado que se encarga de darle seguimiento, cuando demanda a un trabajador, demanda al ingeniero residente de un nivel bajo, ¿cierto? Tengo al contratista, perdón, al subcontratista, al contratista y al dueño del proyecto. Porque a nadie de ellos tiene que cumplir los derechos que le corresponden a los trabajadores, que son inalienables. La responsabilidad amplia que tienen de ellos. Y ese código lo para. Para bien o para mal. Pero yo creo que las empresas son una de las culpables. En caso de que este tipo tenga un accidente dentro de la obra, esté asegurado, por el tiempo que vaya a trabajar dentro de la obra, se cubra con este tipo de accidentes. Y de todos modos, ese caballero quiera demandar a la empresa. ¿Qué ocurre? Mira, el código se garantiza. Tal y como se puede variar. Tal y como se puede variar. Y de alguna manera, busca proteger a la parte más delito de toda esta cadena. Que es el trabajador. Y rápidamente, en el artículo 52 del Código de Trabajo, se indica que en los casos de accidentes o enfermedad, el trabajador solo recibirá las atenciones médicas. Y las indemnizaciones acordadas por las leyes sobre accidentes de trabajo. O sobre la seguridad social. En la forma y condiciones en que dicha ley ha de hecho. Pero dice más abajo, que cuando el trabajador no esté asegurado, por falta de empleado, este último cargará con los datos médicos. que le necesitan indemnizaciones correspondientes. En principio, es como un salvoconducto cuando el trabajador está cotizando a la seguridad social. Sin embargo, se puede dar el caso. ¿Se plantea esto? Cabrera. 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 Bueno, Cabrera, Cabrera. Cabrera, Cabrera. Cabrera, Cabrera. Que pasaría quizá a otro nivel de lo que es la ley en la República Dominicana. Se podría incluso de alguna manera salir incluso de lo que es lo laboral y pasar al derecho común. Porque posiblemente el empleador no garantizó el escenario para que el trabajador tenga la seguridad suficiente durante su trabajo. Bueno, señores. Ustedes están escuchando a un experto en demandas laborales en la construcción. Y recuerden que estamos conversando con el ingeniero Martín Abot, experto en demandas laborales en la construcción. Por él. Bien. Ingeniero, algo importante que me llama mucho la atención preguntar y es lo siguiente. Para las empresas o personas físicas que desean hacer algún tipo de trabajo a un cliente en particular y requiera de algún tipo de personal. Ya sea, o sea, y el ejercicio, lo que sea. ¿Se recomienda o es necesario hacerle un contrato de trabajo aunque sea por un día de trabajo? La condición del contrato es contrato de trabajo laboral o con su contratista. Bueno. ¿Y hacia quién el servicio? El servicio entonces sería en función a lo que se va a trabajar, ya sea del cliente que solicita algún trabajo. Y el contrato sería básicamente en función a un subcontrato de trabajo, en función al tipo de trabajo que se vaya a elaborar. Quizás no estoy siendo muy específico, pero eso complementaría a lo mejor lo que sería el esquema general de lo que siempre se hace, que uno llega a la persona subcontratada para un servicio. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo personas que me llaman para diferentes tipos de servicios. En algún momento, yo requiero de algún personal que quizás no tenga dentro de mi gama de personas que trabajan conmigo y que sea un subcontrato para un trabajo en específico. Para ese caso en particular o para casos similares, se recomendaría el uso de lo que es el contrato para fines laborales. Es importante que se me pregunta. Siempre, siempre el librito. Siempre el tema de lo que tiene que ver con los trabajadores. hay que identificar si uno es un empleador al que está contratando o un intermediario. Si uno es empleador, lo primero que tenemos que identificar es que real y efectivamente todo lo que significa un empleador se esté dando. Si es un intermediario, pues, de manera rápida, ya sabemos que es el trabajador que él trae, es un trabajador de nosotros que trabaja uno o dos días. El mismo código establece que no son intermediarios, sino empleadores los que contratan obra o parte de obra en beneficio de otro para ejecutarla por cuenta propia y sin sujeción a éste. Sin embargo, indica que son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal o el subcontractista o las personas y hablando de personas jurídicas o personas físicas, se refiere al código en esos términos, que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. De hecho, inmediatamente una empresa subcontractista llega un personal a trabajar para dar un servicio a un proyecto. Los trabajadores en Benicípio, que ya hace unos minutos atrás, son trabajadores del empleador principal y lo único que garantiza que ese trabajador no es el empleador principal es si se dan las condiciones que se establecen aquí. debe haber una relación de dependencia con todas las bases y las normativas que se cumplan desde la parte de su contratista junto con su trabajador, o sea, a su trabajador. Ahora, hay dos formas de hacer contratos, una verbal y una escrita. Muchas veces creemos que porque no hicimos un escrito, nosotros no tenemos un contrato con esa persona, y es todo lo contrario. Tenemos un contrato que tiene una fuerza con tanto poder jurídico como el escrito, pero con un problema para nosotros, que las estipulaciones están como en el aire, quedaron de oído. Y, en virtud de lo que establece el artículo 16, sabemos que el trabajador puede decir y reclamar y magnificar en su reclamo y quien tiene que aprobar que lo que dice es verdad o no. Es una palabra nuestra. Exactamente. Entonces, hay un contrato ya de hecho verbal que tiene todo el poder jurídico para que el trabajador pueda reclamar en cuanto a todo lo que se le ha pedido, todo lo que se ha estipulado, todo lo que de alguna manera ha adornado en el tiempo el servicio que le ha estado prestando. Y no importa que venga una empresa legalmente constituida o no. Luis, me voy a robar esa preguntita porque la tengo ahí desde hace rato ahí como que está chocando, chocando, chocando. Dale. Ingeniero, siempre y cuando sea en ese orden, yo pienso que es importante la parte del contrato porque se puede ver el caso inclusive de que uno contrato a una persona y en principio uno acuerde un precio, por ejemplo, con el desparado y este precio luego se ve afectado por la exigencia de la persona a que no quiera asumir ese precio ya acordado y que luego más hacia adelante tiene entonces exigir otro precio en función a simplemente una mela largaria exigencia cuando a lo mejor cuando uno contrata un trabajo o cuando uno recibe un trabajo ya aprobado uno entrega una propuesta económica en función a lo que son las partes de organización entonces dentro de ese orden sería también importante el asunto del contrato de trabajo porque hay una particularidad el costo por metro cuadrado la asignación a que se refiere el trabajo y todo lo que tiene que conllevar o sea todo lo que conllevaría a la ejecución en sí de un trabajo en particular eso es correcto mira hay un punto importante que vincula directamente a tu pregunta y es que el código indica la forma como se debe liquidar a un trabajador al momento en que termina la relación contractual siempre que un contrato concluya siempre no importa la forma como concluya al trabajador le corresponde la inscripción sea poca o sea mucha sin importar el tipo de contrato que hay el código de trabajo indica cerca de 15 tipos de contratos en tres modalidades y en todas ellas le corresponde algo al trabajador sobre todo aquellos derechos que son universales el salario de navidad y las vacaciones no importa el tipo de contrato si se dan las tres condiciones de que hay una prestación de servicio de que hay un pago una contraprestación de servicio y que hay subordinación al trabajador le corresponde salario de navidad desde el primer día que comienza a trabajar porque es una proporción según el artículo 219 del código de trabajo y a partir del contrato es por tiempo indefinido a partir de los cinco meses ya tiene derecho a vacaciones que pasa que si no se hace por escrito ese contrato muchas cosas pueden afectar la relación en el camino porque definitivamente hay trabajadores que cuando ven que los proyectos están ya avanzados y que comienza posiblemente a disminuir la cantidad de actividad que ellos tienen comienzan a exigir un poco más y eso se da como una práctica común sobre todo los proyectos que están concluyendo enero se nos terminó el tiempo se me quedó una pregunta Morel me la robaste yo dije que se la robé pero tiene que ver con la parte de en cuanto le saldría una demanda en tiempo y dinero a una empresa pero eso lo dejamos para su próxima invitación que va a quedar abierto por eso terminamos el programa ahora señores estuvimos conversando con el ingeniero Martín Amor en demandas laborales que nuevamente lo vamos a tener por aquí muy bien vamos vamos a continuar con charla vamos a ver aquí un poco lo que tenemos bien me confirman por favor si si se está viendo y está compartiendo se ve bien se ve bien muy bien bien nosotros en esta parte bueno se supone que ya ahora en este momento muchos de los participantes invitados a compartir un rato con relación a este tema pues vieron el el video anterior que se propuso para que lo puedan ver en cualquier momento un poco más largo que y ya vieron esto eso es la primera parte de la sesión de esta noche la segunda parte tiene que ver con una dinámica de reacciones en la que podemos tener preguntas y respuestas con relación a las inquietudes que yo sé que puede generar o que pudo generar este video actual y el video que previamente se le pasó para que lo pudieran ver directamente desde youtube y una tercera sesión vamos a ver los conceptos fundamentales que tienen que ver con las demandas y sus estadísticas la forma de determinación de los contratos la liquidación y los tipos de contratos que son parte de todo lo que nosotros de alguna manera tenemos que tomar en consideración a los fines de que podamos desarrollar músculos administrativos en nuestra empresa y cuando digo desarrollar músculos es fortalecer nuestra gestión como empresarios como empleadores para evitar que muchas de estas situaciones que vamos a ver razones claves y fundamentales las que nos obviamente nos nos afectan no se ven más ha seguido en nuestra en nuestra en nuestra empresa el el tema de las de las demandas laborales es amplio y vamos a ver un poco más adelante que viene de diferentes escenarios muchas veces por qué sé yo ignorancia de nosotros porque nos manejamos con un cierto nivel de informalidad o por pero hay una que es clave para 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 afectar nuestra gestión empresarial y nuestras actividades en el sector profesional que tiene que ver con la mafia de abogados y es una mafia obviamente que no es de ahora es una mafia que la primera trama que se encontraron con relación a esa mafia fue en los a principios de los 90 justo después de haber sido reformado el código de trabajo actual que nosotros tenemos pero continúa continúa y son muchas las documentaciones y evidencias que hay de que esa situación todavía este artículo del periódico el día a la firma de Johanna Matos obviamente nos muestra del año pasado nos muestra que todavía se mantiene esa situación quiero ver entonces cómo nosotros podemos de ahora en adelante entrar a la segunda sesión que tiene que ver con la parte de preguntas respuestas la dinámica de reacción de estos videos así que entiendo que Tami y Luis Miguel están atentos para indicarme cuáles son las preguntas las inquietudes que están ahora mismo y dar respuesta oportuna antes de pasar a la sesión número 3 adelante por favor por favor levanten la mano que ustedes tienen la potencia de levantar la mano para yo saber quién está quiere hacer una pregunta y le voy a desactivar el micrófono para que puedan conversar con el profesor Martín perfecto bueno está Luis Cueva que quiere conversar con quiere hacerte una pregunta adelante Luis déjame estoy intentando desactivar el el video el audio el audio del que odio déjame ver se me está haciendo un poco difícil bueno ok Tami la pregunta de mi computadora la de él parece que no tiene micrófono sí porque no puedo desactivarlo por favor hazla en voz alta si tú la tienes ahí la pregunta de Luis Cueva dame un momento ya gracias claro sí buenas noches buenas sí te habla Luis Cueva yo tengo yo viendo el video de Mónica Gutiérrez este año sí en cual estaba el abogado Valdepur y otros arquitectos ingenieros ellos estuvieron hablando de que un un empleado tuyo de construcción o bueno vamos a ponerlo así ellos estaban hablando de una persona que nunca había trabajado en la construcción tuya podía aparecerse con un abogado y pegarte una demanda laboral incluso estaba hablando uno de ellos de los conferencistas del video que se le apareció una persona con un abogado y le pegó una demanda una demanda laboral y esa persona nunca había trabajado allá según él explicó entonces fueron al juzgado de trabajo el querellante perdió y fueron a la corte de trabajo y perdió pero fueron a la suprema corte de justicia y la suprema corte de justicia falló contra el querellado explícame eso mira muy buena observación pienso que de ese video el punto más que llama la atención es precisamente ese caso y realmente si cualquier persona como que tiene como esa potestad de demandar a uno trabaje cierto en una obra porque como vemos en en el código de trabajo el artículo 16 dice que un trabajador puede ir o una persona puede ir diciendo que trabajador y bueno hacer y decir poner toda una historia y en principio se le cree quien tiene que probar que realmente no es trabajador mío no es verdad lo que le está diciendo pues el empleador entonces eso eso está ahí y lamentablemente estamos viviendo todavía con eso ahora el punto es que llega a primera instancia y todo lo que te voy a decir puede ser especulación de parte mía pero por la experiencia que yo tengo de muchos años bregando con este tipo de temas y de las experiencias de los colegas las experiencias de muchos amigos míos que son abogados puedo tener más o menos una orientación que se pueda aproximar no a la verdad real pero sí que se puede aproximar a lo que pudo haber acontecido lo primero que te voy a confirmar es que en justicia no siempre gana quien tiene la razón ni sale culpable el que cometió el delito es una situación que va a depender mucho de cómo se manejan los procesos en primera instancia ese trabajador demandante pues perdió en segunda que son las cortes de trabajo en apelación perdió pero algo sucedió no con el fondo del juicio o de las instancias anteriores sino por la manera posiblemente como se manejó las evidencias desde la corte hasta el recurso de casación te puedo decir un caso que por ejemplo conozco muy bien de que un trabajador también perdía en primera perdía en segunda y cuando llegó a la suprema corte de justicia uno de los requisitos que tiene para que el expediente tenga validez es que sea en original todos los documentos sean en original y resulta que el abogado los envió en copia obviamente aunque el juez y los jueces y todos los que están tomando las evidencias sepan que la situación es como decía la cámara la corte de justicia al llegar esas evidencias de una manera irregular obviamente puede tener un efecto contrario a lo que ya ha tenido en el anterior caso en el juicio en la anterior instancia de manera que es muy posible que haya habido alguna irregularidad tú sabes que hay plazos para depositar evidencias hay plazos para muchas cosas en justicia que si uno no cumple ni los maneja de la manera como están establecidas en las leyes obviamente el juez tiene que fallar en consecuencia y aunque se tenga la razón pues lamentablemente el manejo fue mal no es ni una ni dos veces que posiblemente hemos visto muchas personas que están acusadas de cualquier delito y de repente tienen nosotros tenemos la percepción por todo lo que se habla incluso mucha gente que lo conoce si esa persona puede ser un delincuente pero al final queda libre pero no es por el tema de la verdad es por el tema de cómo se manejó el procedimiento cómo se manejaron las evidencias las estrategias que se utilizaron y las que no se pudieron utilizar a favor o en contra en el caso que se esté manejando de manera que por ahí va el asunto hay que estar un poquito atento y hay que tener siempre esa asesoría con relación a los aspectos legales cuando uno está y no dormirse ni confiarse cuando ya uno está en un proceso en el que sabe que tiene causa ganancia de causa pero no dormirse y tratar de cumplir con todos esos aspectos Luis ojalá que haya quedado respondida tu respuesta ahí porque es hasta donde puedo llegar con relación a la apreciación de ese tema alguna otra pregunta si por favor levanten la mano porque como antes hablaron en el chat en pregunta se puede confundir yo estoy viendo las preguntas de ustedes y déjame ver déjame ver dices que hay una persona que pregunta está preguntando Osvaldo Arroyo y dice estimado Martín tengo una pregunta sobre el seguro social leí que ya está legalmente disuelto pero hay instituciones que todavía piden la certificación del seguro ¿qué institución se está encargando de recibir el pago y emitir ese certificado? déjame ver si él puede los puedo poner a hablar pero es el ingeniero Osvaldo Arroyo que estaba hablando del seguro social y estaba hablando por el chat muy bien comprendí la inquietud perfectamente ojalá que bien mira la ley 8701 es la que está vigente y inmediatamente ella entró en vigencia porque obviamente muchas de las de los escenarios que habían de seguros sociales incluyendo el seguro social dominicano el Instituto Dominicano de Seguros Sociales fueron desapareciendo al momento ya está todo cerrado en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales sin embargo se está dando el caso de que muchos ex-infectores y algunas personas de manera fraudulenta se abordan proyectos en el interior aquí mismo en la capital pidiendo cumplir con ese requisito cuando real y efectivamente es ilegal totalmente la única instancia que maneja seguridad social es la tesorería de la seguridad social única y exclusivamente ya las cajas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales fueron cerradas hace varios años por lo tanto cualquier persona que se acerque a una obra solicitando cotizaciones vencidas o pagos o cualquier otra situación en la que involucre pago de dinero al Instituto Dominicano de Seguros Social eso es una trama eso es un fraude y hay que de facto cerrarle la puerta a esa persona porque no pueden hacer nada porque es ilegal totalmente no hay manera la única instancia que se está cotizando es a la tesorería de la seguridad social hay un punto que no puedo dejar de mencionar en el que yo también he estado tratando de presentar siempre mis posiciones en contra y es que por el tema de la doble cotización todavía se mantiene vigente la ley 686 que es la que crea el fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores sindicalizados de la construcción y ese fondo de pensiones aún está activo y aún está vigente y fue validado en dos o tres sentencias en las cámaras en las cortes de justicia y también fue validado en casación con la suprema corte de justicia significa que todavía el pago que se hace a opecón hay que hacerlo y se mantiene a pesar de lo que constitucionalmente no sería válida la doble cotización adelante en tal sentido martín realmente están preguntando pero esa era mi pregunta porque cuando veo siempre que en todos los presupuestos están sugiriendo contraloría que coloquen el 1% para la ley 686 que es esa ley de los trabajadores de la construcción para la pensión de los trabajadores de la construcción entonces yo pensaba que eso era algo ilegal pero la está pidiendo contraloría está activa y usted acaba de explicar eso y yo me quedo asombrada porque yo he visto que ha ido a juicio se ha hablado de ese tema tanto y se ha dado por terminado y sin embargo sigue en funcionamiento ellos siguen pidiendo su cotización y contraloría los apoya y todas las instituciones gubernamentales hasta que se desestime legalmente si eso es correcto hay algunos casos en los que los montos se han disminuido en función de lo que ellos dicen a veces hacen la tasación toman como valor del proyecto la tasación que se ha en la tramitación de obras públicas y en algunos casos incluso hay abogados que defienden la evitar la doble cotización y han incluso han ganado pero esto es un tema que todavía está sobre el tapete está pendiente de corregir en nuestro sistema legal en la república dominicana que no afecta definitivamente y aún disculpa que le interrumpa martín aún en todos los registros de contrato de contraloría de las obras gubernamentales ese impuesto debe aparecer si no no se registra eso es correcto ese es el tema bueno muchas gracias martín hay alguna otra pregunta en en el chat o en preguntas Albert Sánchez tiene una pregunta puede escribirla por el chat porque yo no la Albert ah tú estás desactivado puedes hablar hola buenas noches el ingeniero martín estaba poniendo de que hay algunas personas que se valen de abogados inescrupulosos por así decirlo y pueden hacerse pasar en un momento dado por un trabajador falso de algún proyecto de nosotros y entonces hacernos una demanda laboral y nosotros venimos afectados por eso entonces él decía que debemos estar pilas muy atentos a ese tipo de cosas y tener todos nuestros documentos arreglas para demostrar que no es así entonces mi pregunta en ese sentido sería ¿qué documentación yo necesito tener para demostrar que una persona que yo no conozco no es un trabajador mío no es un empleado mío? Excelente Albert tu pregunta posiblemente yo no pueda darte el detalle como me gustaría darte aunque entiendo que tú por algunas relaciones que hemos tenido y contactos que hemos tenido anteriormente a este chat pues pienso que tú manejas bastante bien el tema con relación a las demandas y con relación a la organización pero así te adelanto que el código de trabajo establece todo el que tiene personal debe cumplir con cierto procedimiento ciertos registros ciertos formularios y que en la medida que esta empresa logra instituir una cultura y de demostrar permanentemente que esa práctica viene caminando desde hace mucho tiempo es difícil que en el caso de una justicia un trabajador que no haya elaborado y que no aparezca en tu registro pueda ganar pueda tener ganancia de causa ahora si es una empresa que no lleva registro de nada como estamos nosotros acostumbrados vemos que hay un poco de informalidad en muchas empresas sobre todo en empresas pequeñas porque las empresas grandes ya se están cuidando la mayoría ya tienen su departamento su asesoría laboral su asesoría fiscal y obviamente eso le da una fortaleza frente a las situaciones de esa naturaleza ahora independientemente yo tenga todo y cumpla con todos los requisitos que establece la ley es posible que yo pueda fallar en algún momento por el proceso o pueda fallar en alguna evidencia o por manejar mal algún tipo de fecha o de envío de documentaciones cualquier detalle puede ser que me genere algún tipo de falta y pueda entonces ser pueda perder pero si yo tengo una buena asesoría que tome en consideración todos los plazos todas las evidencias las estrategias y todas las pruebas y cuando hablo de pruebas estoy hablando de los testigos las pruebas periciales las pruebas las pruebas que tienen que ver con documentos evidencia y todo ese tipo de cosas que en justicia todas las pruebas tienen el mismo nivel todas las pruebas tienen el mismo nivel pueden llevar hasta testigos falsos yo tengo que generar una defensa que permita desmontar toda esa falsedad ¿me entiendes? entonces pienso que por ahí que va el tema pero mientras más organizada es la empresa mientras mayor dimensión tiene el cumplimiento de los aspectos que establece la parte administrativa de la ley laboral con más fuerza la percepción y la lo que va a validar el juez al momento de presentar todo pues tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza esa organización pienso que la organización en todos esos aspectos es la que le da ganancia de causa y es muy difícil y lo digo porque hemos tenido amigos en el mismo caso mío muchos trabajadores que no han trabajado y han intentado hacerlo eso es una práctica que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo de manera que lo más importante es tener una organización que cumpla con todo lo que establece el código de trabajo parte de ello lo vamos a ver en el transcurso de los próximos minutos que estaremos mirando algunos conceptos y que cuál es el alcance de cada uno adelante tenemos otra pregunta de Albert Sánchez déjame ver si lo puedo desactivar wow es que un segundo si me ayudas porque no puedo desactivarlo desde mi lado Albert tiene el micrófono activo adelante ya yo hice ya hice mi pregunta muchas gracias muchas gracias por la respuesta lo sigo escuchando cómo no el que puede estar está Alejandro Torak con la mano levantada por favor Alejandro Alejandro estás ahí pendiente Alejandro debe desactivar su micrófono que lo tiene activado buenas noches Martín buenas noches Alejandro Martín quería saber tu opinión y si recomiendas el uso de póliza de riesgos personales para utilizarla como un mecanismo de de una forma de verlo integralmente con la parte de las ARL y ver cuándo recomendarías este tipo de póliza si usarla no sé en trabajadores que de alguna manera estén sean su beneficio o su paga su remuneración venga vía indirecta de esa empresa entonces quería saber tu opinión al respecto de esto muy bueno la pregunta de esta noche son enriquecedoras porque me van me van dando insumos para mejorar otras otras charlas con esos aspectos fíjate esas pólizas en principio no no son necesarias para nada porque en la medida que yo tengo mis trabajadores cotizando la seguridad social pues todos esos riesgos y todo lo que tiene que ver con salud y todo lo que tiene que ver con el tema de los trabajadores está cubierto el artículo 52 del código de trabajo establece que cualquier problema de salud cualquier problema de accidente riesgo laboral que tenga el trabajador pues ellos asumen la instancia que tiene que ver con ellos toda esa responsabilidad únicamente sin embargo si nosotros no lo tenemos asegurados ni estamos cotizando nosotros somos responsables y tenemos que cubrir todos esos aspectos ahora hay trabajadores en nuestro país que es difícil inscribir en la seguridad social porque son ilegales o porque no están regularizados tenemos trabajadores de Venezuela tenemos trabajadores colombianos tenemos trabajadores españoles tenemos trabajadores haitianos que en su mayoría son estos últimos los que de alguna manera tienen ese inconveniente entonces hay que ver qué se puede hacer alternativamente si es que queremos mantenerla usando sus servicios ahora cuando es que viene de una empresa que tiene trabajadores hay una posición que yo siempre aconsejo y es que esa empresa tiene que garantizarme a mí que todos los trabajadores que él va a usar en mi proyecto por lo cual yo lo subcontrate a él están inscritos en la seguridad social por lo menos están inscritos y yo le exijo obviamente que me pasen tres cotizaciones las últimas tres cotizaciones los últimos tres meses de ese trabajador yo pudiera decirle uno pero si es una empresa fuerte y en la que hay muchos riesgos pues obviamente yo me cubro para evitar que alguna situación que ocurra con ese trabajador pues se me transfiera a mí ahí está la opción sí de esas pólizas pero pienso que no es necesario cuando yo estoy trabajando con subcontratos que mi requisito es que todos estén inscritos en la seguridad social y con mis trabajadores que todos están inscritos en la seguridad social también única y exclusivamente si hay algún trabajador que por alguna razón yo quiero continuar trabajando aunque esté aunque no esté regularizado esté ilegal en territorio dominicano entonces tengo que buscar la manera de protegerme porque cualquier cosita que le pase a ese trabajador puede generar una situación complicada al presupuesto de la empresa que está construyendo o del empleador principal definitivamente es una situación que a veces dirán bueno es que son inmanejables porque la mayoría de los trabajadores nuestros son trabajadores ilegales pero ya hay muchas empresas que están regulando su gestión y más del 90 95% de sus trabajadores y algunas el 100% todos si son extranjeros están regularizados o nacionalizados y todos están cotizando a la seguridad social y no se corren el chance de tener inconvenientes no se lo corren alguna otra inquietud espero que quede respondida a tu pregunta hay una inquietud de Silda a ver si Luis Miguel si tú me la me le quitas allá Silda ya tú te estás desactivada tú estás muteada tú para que puedas hablar déjame ver sí buenas 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 sí distinguido profesor la pregunta es cuando uno no puede utilizar entonces un contrato para una actividad en la construcción que sea de una semana o de máximo un mes que pueda poner a firmar las partes como un contrato sin responsabilidad de ambas partes que ese puede ser utilizado entonces luego en una demanda laboral o ese tipo de contratos se puede utilizar para amparar digamos y cubrir esa esa posible esa posible demanda gracias no cierre tu teléfono tu perdón tu micrófono tu micrófono por favor porque quiero preguntarte ese trabajador qué labor haría digamos que sería la instalación de las puertas o ventanas que es una obra pequeña una obra digamos pequeña que lo que más podría durar es una semana o 15 días que está trabajando en una obra en construcción correcto perfecto mira de hecho ya esa persona al poner un pie en la obra ya tiene todos los derechos que se indican en la ley y en las normas laborales de forma que de inmediato ese trabajador es tu trabajador y según la norma uno tiene que comenzar a cumplir pero no solamente eso llega un poco más allá el tema porque si ese trabajador el día anterior tú lo contratas para que te instale las puertas en un evanista o un instalador ya ese trabajador ese mismo día que tú hablaste con él en algún momento tú tienes que hacer ya la inscripción a la seguridad social porque si este trabajador tiene un problema en el trayecto en la mañana al otro día de su casa al trabajo pues ya está cubierto cuando tú lo tienes inscrito ya está cubierto en la seguridad social puede generar algún malestar en tu en tu empresa porque se ha dado caso de que muchos trabajadores que no han comenzado bien yéndose el mismo día yéndose a su casa han tenido accidentes en juicio demandas por daños y perjuicios que es la parte que más afecta en la parte económica porque en lo que tiene que ver con la prestación y los derechos laborales prácticamente son muy bajitos se pueden se puede considerar despreciables pero en la parte de la responsabilidad por la seguridad social y daños y perjuicios la valoración del juez en muchas ocasiones es bastante alta sobre todo por la práctica como por la práctica y por la manera como se puede manejar el empleador con ese y con otros con otros empleados también va a depender mucho de las estrategias que utilice el el abogado de la defensa del trabajador y también el abogado de la defensa del empleador de manera que ese es un trabajador de tu y en este punto yo te puedo decir que tiene un contrato laboral contigo desde ya aunque vaya a durar 15 días es un contrato que ya existe por eso en el código de trabajo se instaura se instala la forma verbal del contrato que tiene tanto poder legal como lo tiene descrito y desde el primer día tal y como se veía en una de las conferencias ya el trabajador adquiere derecho oye adquiere derecho del salario de navidad inmediatamente inmediatamente contrario a lo que mucha gente ha dicho muchos incluso muchos abogados laboralistas que han escrito de que no que eso es a partir de los 5 de los 6 meses es imposible es a partir de navidad donde se habla todo sobre ello y se destapan incluso algunas situaciones que el código que el senado perdón el congreso debe de alguna manera y el ministerio de trabajo puede acudir rápidamente a regularizar porque le va a generar en los próximos años le va a generar problemas también a la dirección general de impuestos internos con relación a la ilegalidad de algunos reglamentos de cobro de impuestos al salario de navidad de manera que hay que pensarlo así el trabajador es trabajador tuyo desde el primer día que pone el pie dentro de la obra y si dura un día tiene dos días tiene tres días ya tiene derecho ya tiene derecho pero ya tiene derecho muchísimas gracias creo que tú vas a dar la pregunta de Luis Hueva tú vas a hacer una pregunta Luis Hueva Luis Hueva no deja que me pregunte no, él la va a hacer pero yo quiero hacer una pregunta o que me aclaren algo a ver si entendí o no entendí cuando Martín estaba hablando sobre los extranjeros no sé si se me escapó algo por ejemplo si yo tengo un contrato de forma escrita o con un extranjero ¿verdad? ese extranjero yo no lo puedo inscribir en la TCS si yo le hice si yo le hice un contrato de trabajo en el documento mira hay un proceso primero que hay que previamente trabajar para que él pueda obtener un número de inscripción o una cédula de extranjero o regularizar su situación para que pueda ser inscrito pero eso es un proceso el contrato en sí como tal no es la pauta para tú inscribir en la seguridad social debe haber un proceso que está regulado por la dirección de migración sí pero tú sabes que la emigración te da una cédula en el sentido de que tú no eres apto para votar creo que porque tú tienes más o menos unos cinco años en el país no entendí bien repíteme por favor creo que migración te da una cédula que dice que no tienes derecho a votar pero te da una cédula de que tú estás residiendo en el país o que tiene un contrato creo que después de los cinco años residiendo en el país claro eso es así si se cumple con los requisitos que establece la norma de migración no hay problema si tiene cédula de inmigrantes si tiene nacionalizados si es residente si es regularizado pero tiene que crearse el mecanismo porque si no lo tiene el mecanismo si no tiene ninguno de esos mecanismos el solo hecho de tener un contrato no le valida para ser inscrito en la seguridad social entonces ahí vendría lo que dijo uno de los jóvenes que preguntó ahorita ahora no sé su nombre entonces ahí si sería bueno entonces comprar lo que es la póliza de riesgo yo recomiendo mejor no contratar ilegal no yo te estoy diciendo puede ser una persona legal en el sentido de que viene con un contrato de trabajo porque por ejemplo yo como empresa si viene con un contrato es que oye lo que sucede lo que pasa es que si viene con un contrato de trabajo y es un extranjero yo entiendo que ya todos los procesos se han agotado pero no es que vino de allá y va a trabajar conmigo de una vez sin haber agotado ningún paso no ya cuando viene con un contrato de trabajo es que ya hay pasos previos que se agotaron que va a permitir que ese trabajador tenga validez su inscripción en la seguridad social ah ok hasta ahí era que iba mi pregunta está bien muchas gracias adelante la siguiente pregunta creo que Luis Cuevas Luis Cuevas quiere hablar y Freddy Castillo adiós que no que ya no ok por favor Luis Miguel que no se puede desactivar Freddy yo creo que tú estás silenciado tú mismo buena noche bueno no con relación a lo que decían ahorita de la documentación necesaria para poderse cubrir normalmente yo lo que utilizo es la plantilla del ministerio de trabajo donde hago referencia a cada uno de los descuentos que se le realiza al trabajador y el fondo de pensiones yo siempre tengo esa retención ahí en la plantilla cuando hacen el aparataje que se tira la gente de Fotecon y eso yo le digo a ellos que tienen que traerme una carta de la TCS emitiendo la solicitud de los fondos porque yo pago directamente por la TCS y ella es que hace el depósito al fondo de pensiones normalmente yo lo hago así no sé si estoy cometiendo algún atropello o algún error sería bueno que el profesor no se oriente en esa parte si es correcto se paga a través de la colecturía eso es así eso es correcto lo que no se debe es pagar directamente a ningún empadronador o a ningún inspector directamente al Fotecon no se paga a través de la colecturía impuestos impuestos si vocación está más cubierto claro bien ¿alguna otra pregunta? ¿tenemos alguna otra Tami? que tú puedas ver ahí para entonces sí lo que pasa es que déjame ver habló Belkis Agramonte ya estaba Huascarina hace un rato levantando la mano Huascarina debe hablar sí a ver si le puede abrir el micrófono estamos tratando de abrírselo siempre necesito la asistencia de Luis Miguel está entrando la ingeniera Bianca Bucer y la saludamos por aquí ya la habíamos saludado antes la veo entre los de nuestra secretaria del núcleo de civiles bienvenida bien bienvenido tenemos la pregunta de Huascarina la pueden hacer por el chat adelante sí qué bueno adelante Huascarina te saludo a Paula que la conocía de allá del Codia hace un tiempo y a usted Martín por supuesto la pregunta es la siguiente ¿por qué si yo como empleador hago un contrato de obra determinada y cuando finalizo la obra el obrero quiere que lo liquide como si fuera un contrato indefinido estoy al día estoy al día en el pago de la seguridad social ley 686 si el trabajador me demanda a pesar de estar todo al día el ministerio no me da una certificación para el cierre del proyecto ¿por qué razón? mira a mí me ha tocado ver algunos casos con relación a este tipo de contratos lo que sucede es que muchos trabajadores entienden que cada vez que se termina una obra o cada vez que ellos terminan su responsabilidad en un proyecto de construcción a ellos les toca un dinero y eso se ha hecho casi costumbre pasa que muchos empleadores le dan algo quizás no todo lo que le corresponde y a veces le dan mucho más de lo que realmente le corresponde y se ha hecho parte de una práctica casi a nivel nacional de eso ese escenario lleva al trabajador a pensar que cada vez que termina un contrato pues a él le toca una liquidación amplia no es que no le toca como se ha hablado en la entrevista siempre le toca una liquidación pero le toca una liquidación correspondiente al tipo de contrato que tiene el tema es que pasa también que hay muchos empleadores que al final de la obra no le dan nada también al trabajador pero nada completamente nada cero y eso genera algunos malestares pero hay trabajadores que están en disposición pues obviamente de exigir algo al final porque entienden que eso le corresponde ahora el tema el tema es que muchos de esos trabajadores que terminan con un contrato para un obra o servicio determinado que es el que nos toca a nosotros no le toca las prestaciones laborales no le toca le toca una proporción de los derechos que adquirieron derechos laborales en caso de que haya cumplido más de un año más de un día al salario de navidad pero si le toca una liquidación muy disminuida entonces ellos no lo saben muchas empresas lo que nosotros estamos recomendando es que al trabajador se le vaya edificando desde el primer día que comienza a trabajar con relación a esto hay empresas que cada 15 días dan cápsula de 15 y 20 minutos sobre los derechos del trabajador y lo que le corresponde en función del tipo de contrato pero yo sé que eso todavía como que no es una cultura muy generalizada cuando el trabajador no sabe qué es lo que le corresponde normalmente se acoge a lo que está viendo y a lo que se está haciendo en sentido general pero la ley claramente establece que cuando el trabajador tiene un contrato para un obra o servicio determinado aún dure un año dos años tres años en la obra y no se violente la naturaleza de ese tipo de contrato a ese trabajador no le tocan las prestaciones laborales para nada eso es así y muchas veces tendríamos nosotros que ir a aprobar eso en justicia y el juez quien valorará si el trabajador tiene o no tiene razón en sus reclamos frente al empleador pero poco a poco tenemos que ir llevando esto de la mano regularizando nuestra gestión pero no lo quería decir ahora pero voy a aprovechar esa pregunta tuya el código de trabajo es garantista y esa es su naturaleza de los derechos del trabajador pero también no está preparado el código no está preparado no tiene ningún espacio dedicado a la construcción que facilite esa dinámica que facilite que en justicia el juez pueda tomar una decisión rápida sin necesidad de medir muchas muchas estrategias de los abogados de la defensa del trabajador ni nada de ese tipo de cosas ¿por qué hay que ser tan complicado? la reforma del código de trabajo es una tarea pendiente que ya es urgente para que el sector de la construcción tenga dentro del código de trabajo un espacio que le permita ser ágil y efectivo como la tienen las demás empresas lo que pasa es que a nosotros no están aplicando la misma dinámica legal que le están aplicando a una empresa que tienen trabajadores que son sedentarios trabajadores que le celebran los 15 20 años de antigüedad pero nosotros tenemos trabajadores que duran tres días una semana siete meses es cierto que hay algunos que duran años y medio dos años o toda la obra pero entonces nos están aplicando las mismas medidas los mismos procedimientos que le están aplicando a una empresa normal cuando lo de nuestro no es tan normal la característica nuestra de empresa de hacer de hacer trabajo y de manejar personal es muy dinámica es muy ágil entonces esa es una debilidad eso es un que tenemos nosotros obviamente que tenemos que lidiar permanentemente para defender nuestro presupuesto pero también es un tema que está pendiente de reforma en el código el código el código ya tiene va a cumplir 30 años dentro de dos años en el 22 dentro de un año pico el 29 de mayo del 22 va a cumplir 30 años está desfasado totalmente entonces ese es un tema que entiendo que nosotros todos los que estamos en este sector las instancias y las instituciones y los organismos que nos agrupan debemos de alguna manera nuclearnos en un solo propósito es precisamente trabajar a favor de que esa reforma se dé porque cada vez los proyectos se ponen más complicados cada vez la gestión es mucho más complicada entonces es un estrés empresarial bastante fuerte aún usted tenga todo y esté cumpliendo con lo que no debemos cumplir a veces hasta perdemos la situación perdemos los casos de manera que yo pienso que el tema aquí no solamente que somos informales no solamente que tenemos una cultura de hacer construcción de una manera o empresa es que el código de trabajo tiene que reformarse para adaptarse a los nuevos tiempos a la nueva manera de hacer empresa en el sector de la construcción adelante en ese momento Martín ¿por qué a pesar de por ejemplo cumplir con los derechos adquiridos de ese personal el ministerio no da la certificación a pesar de mira el ministerio tiene que cumplir con la misión de orientar al trabajador y quizá ver si se puede dar algún tipo de conciliación previa pero al final cuando no hay acuerdo entre el trabajador y el empleador eso tiene que llegar ya a juicio tiene que llegar a juicio uno muchas empresas lo que hacen llevándose de la máxima que el mejor el mejor pleito es el que no se echa le dan un dinero al trabajador y tratan de resolverlo sin que eso llegue a juicio porque entienden que llevarlo a juicio es prácticamente ir a a perder y a tener una sentencia en contra eso es una situación todavía me sigo acogiendo al tema de la reforma del código de trabajo pero el ministerio de trabajo que intenta hacer un papel importante también está un poco atado porque tiene los mecanismos de de registro y de cosas cierto incluso te apoyan en los aspectos de los documentos que tú necesitas documentos que sean validados por ello el código de trabajo establece que el contrato para un obra o servicio determinado debe hacerse por escrito en el artículo 34 y dice que debe hacerse por en cuatro originales de esos cuatro originales se depositan dos en el ministerio si el contrato para un obra o servicio determinado ellos te devuelven dos sellado y firmado sellado y firmado cuando tú necesitas una validación tú necesitas una evidencia documental si tú no tienes la tuya ellos te la pueden facilitar sin embargo el problema es que arranca el contrato para un obra o servicio determinado pero el artículo 31 tiene una variante de que si tú no cumples con algunos procesos y los mantiene ese contrato se puede convertir en un contrato por tiempo indefinido y ahí es donde le toca al trabajador una buena cantidad de los derechos y prestaciones que establece el código para ese tipo de contrato pero eso no lo sabe el ministerio de trabajo por eso en esa parte no nos puede ayudar yo puedo tener y depositar unas documentaciones unas evidencias pero al final el que está gestionando el trabajador soy yo no hay un seguimiento día a día como lo tenemos nosotros a través del ministerio de trabajo ellos simplemente se acogen a lo que nosotros depositamos y decimos al final si hay una posición divergente en contra de lo que nosotros decimos el trabajador por parte del trabajador eso se tiene que dirimir en otro escenario en otro estadio de discusión en ese mismo orden Martín si contraronía no debería exigir esa certificación ya que si GTC bueno lo que pasa es que la certificación que se exige para fines en el caso de que son proyectos del sector público son para fines del pago del retenido final el pago final solamente y es una certificación de que tú no estás en proceso del IT laboral de ningún orden es simplemente acogiéndose a lo que establece el reglamento del código para la aplicación del código de trabajo que es un decreto y en el que indica que para los fines el empleador tiene la potestad de exigir una certificación que no está no tiene deudas con los trabajadores ni está en ningún proceso pendiente con los trabajadores eso sí lo pide cuando son obra del estado obviamente para garantizar que tú no tienes un problema ahí con los trabajadores mire tenemos una persona que tiene la mano levantada y yo que le di la palabra a Elaine Galvan Elaine la pregunta que tú quieres hacer buenas noches ¿me escuchan? sí, le escuchamos mi pregunta estaba dirigida era eso mismo al código de trabajo si sabemos que hay una mafia si sabemos que hay tantas cosas que llevan a que tengamos un por ciento de 70% de demanda haitiana y 30% dominicana ¿por qué no reformar? ¿por qué no hacer un mecanismo que lleve a solucionar esto? ¿por qué que es eso como se dice una gotera que está dañando un plato? o sea la construcción a eso le está haciendo mucho daño a la construcción ¿cuál sería el medio para exigir una reforma y que se incluya eso que usted dice profesor en ese código? esa sería mi pregunta si no muy bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo pienso que las todas las partes vivas y sectores que tienen que ver con nuestra área de alguna manera deben abocarse a ello y es una invitación que yo hago incluso siempre me he ofrecido en caso de que tengamos que participar en mesas de trabajo y de reflexión el código de trabajo está siendo objeto de revisión pero es como muy intermitente trabaja se detiene hay conflictos hay algunos puntos que entre los trabajadores los representantes de los trabajadores y el sector empleador pues entonces no llegan a un acuerdo y se detiene por un tiempo pero pienso que este es el momento en que las fuerzas vivas de nuestro sector todas estas instituciones que tienen tanto valor y que pueden apoyar fuertemente pienso que debemos debemos abocarnos a ella y es una invitación que yo hago abiertamente a raíz de tu inquietud estoy totalmente de acuerdo contigo no le podemos dar más larga porque cada vez se complica mucho más y la oportunidad de que muchas empresas sobre todo que ahora ha cambiado la situación en nuestro país un poco y en el mundo entero por el tema de la pandemia que tampoco está de alguna manera establecida es algo nuevo también muchas empresas que quieren crecer en ocasiones se ven con las salas mutiladas no arrancan bien el vuelo cuando un tablazo le dan en la sala y los tumban no lo dejan crecer pero es precisamente por esas retrancas que hay con tantos procesos y no solamente en la parte laboral también en la parte fiscal muchas veces uno tiene que aprender a llenar muchas cosas que se vence que tiene que pagar una cotización el día que no pase el día 3 otra que no pase un pago que no pueda pasar un reporte del día 16 del 17 del día 20 o sea hay tantas cosas complicadas para esto yo nunca he entendido eso de los recargos de los impuestos o sea eso es algo que tampoco eso es algo que afecta a la construcción porque yo porque tengo que pagar recargos por un impuesto o sea tú no sabes cómo está mi economía si yo puedo en verdad pagar o no el impuesto y me pones un recargo si no puedo pagarlo a tiempo o sea no hay un chance eso lo peor es que los recargos son más costosos que el mismo impuesto los recargos son más costosos que el mismo impuesto bien yo pienso que realmente necesitamos abocarnos a esa y vuelvo a poner la invitación para que las fuerzas vivas de nuestro sector se aboquen a trabajar con ello y yo sé que mucha gente van a van a trabajar con nosotros en ese propósito que ya es urgente es necesario tenemos varios amigos con la mano levantada entre ellos está Víctor Moreno por favor Luis Miguel desactiva lo que yo no puedo vamos vamos a aceptar tres preguntas más y luego voy a pasar unos cuantos slides explicando algo que también pueden dar respuesta alguna de las inquietudes que nosotros tenemos bien adelante todavía no lo he desactivado Luis Miguel por favor el mismo tiene su micrófono olívar pimentel tienes tu micrófono y activa no podemos desactivar hello adelante hello me escuchan si se escucha ok buenas noches por acá Víctor Moreno hay algo que me llamó mucho la atención de la de las explicaciones del profesor que me parece muy atinada pero hay algo que me deja como dudoso por ejemplo hay alguien que habló de ventanas y pero si yo tengo una obra y yo compré por ejemplo mis ventanas y yo voy a contratar a una persona de esta que tiene una brigada de tiene una brigada y ellos van y me instalan la persiana como cuál es mi responsabilidad en esa parte ahí porque ahí yo como que quedé como poco como no entendí bien el asunto ahí porque si yo lo contrato yo mira ven contrátame a un trabajador ven instálame la ventana pero yo estoy subcontratando a una persona que es un poco informal pero lo estoy subcontratando cuál es mi responsabilidad ahí mira de entrada te voy a decir que la respuesta tuya está en el artículo 12 del código de trabajo te invito a que lo leas en cualquier momento ese artículo establece que cuando nosotros contratamos a alguien en una obra que está en ejecución son dos figuras posibles unas una o que es un intermediario otra o es un empleador ¿qué sucede? que nosotros estamos acostumbrados a ver que el ajustero es un empleador y lo tratamos como tal porque a él le dejamos toda la gestión de su y administración de su gente incluso le pagamos a él para que le pague a todo el mundo entonces el código de trabajo en el artículo 12 que te referí es muy claro cuando yo hago una negociación con alguien que va a hacer un trabajo dentro del sitio de obra en el que yo soy responsable son esas dos opciones o es un intermediario o es un empleador ahora ¿dónde está la diferencia? si es un intermediario yo lo que estoy haciendo es contratando a alguien que va a trabajar conmigo y que se va a encargar de buscar trabajadores para ejecutar labores por cuenta mía no por cuenta del intermediario sino por cuenta mía él se encarga y yo tengo una le estoy cediendo a ese intermediario una autorización tácita para que él pueda contratar diferentes trabajadores que puedan ir a la obra y laborar para responder a esa necesidad de trabajo ese es un intermediario pero yo estoy claro que ese trabajador es un intermediario es un trabajador mío que los trabajadores que busca el intermediario también son trabajadores míos y yo tengo derecho y responsabilidad ahora la otra opción es que estoy contratando a un empleador el empleador puede ser persona física o persona jurídica la persona jurídica es mucho más fácil porque es una compañía legalmente constituida que va a hacerme un trabajo yo lo estoy contratando él va a llevar gente para ejecutar las labores que yo le por la cual yo le estoy contratando ahora dice ese mismo artículo que ese empleador que yo no tengo responsabilidad con sus trabajadores para nada para nada tiene que cumplir con ciertos requisitos para no involucrarme a mí pero el fundamental es que él cumpla con todo lo que requiere el código de trabajo en su relación entre el trabajador y el empleador es decir esa empresa que yo estoy contratando tiene que a sus trabajadores por lo menos tenerlo cotizando inscrito en la seguridad social tienen que estar cotizando en la TSS para yo entonces entender ese contrato que yo estoy haciendo es un contrato un contrato con un empleador con un subcontratista no con un empleado mío pero me dice a mí la misma ley y ya hay jurisprudencia en esto o sea ya eso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia y empresas legalmente constituidas que tienen trabajadores que han demandado a la construcción la construcción la empresa el contratista principal el empleador principal ha tenido que pagarle a los trabajadores de esa de ese subcontratista porque no cumple con ellos con los requerimientos de ser empleador de manera que están esos dos aspectos yo tengo que garantizar que el que viene a hacerme el trabajo sea de ventana sea de herrería sea de yeso sea de de lo que sea de Chirro esa empresa esté cumpliendo con esos requisitos ahorita yo le dije que al momento que ya tenemos hay muchas empresas que al momento de contratar al empleador establece el artículo 12 del código de trabajo al empleador uno le exige que le presente la lista de los trabajadores que van a trabajar en el sitio de trabajo y también que están cotizando las últimas tres cotizaciones vuelvo y les repito esto es parte del proceso que yo digo que nosotros debemos simplificarnos porque automáticamente la ley debiera descargarnos nosotros si hay una compañía que está legalmente constituida pero es débil todavía el código necesita reforma y por eso tenemos que cumplir como lo como lo dice como si fuéramos una empresa normal que tenemos trabajadores que trabajan años y años y años tenemos que cumplir con ese requisito claro hay muchos empleadores que dicen pero por qué tú me estás exigiendo eso a mí casi nadie me lo pide creo que la primera o la segunda persona digo bueno lo que sucede es que yo tengo que cuidarme con relación a esto y todos tenemos que cuidarnos con relación a eso porque quizás son cheles en el momento que pase pero y si pasa una desgracia si uno de esos trabajadores instalando una ventana le pasa un vidrio lo atraviesa por el cuerpo y Dios no lo quiera pues lo mata entonces hay una responsabilidad muy seria porque es la vida de un ser humano de manera que el código en el artículo 12 y lo doy de recomendación establece claramente que yo estoy contratando gente pero pueden ser empleados míos a través de intermediarios o empleadores que traen sus trabajadores y no tengo yo que ver nada con sea que duren un día dos días tres días no importa tengo que cumplir con ese requisito tengo que tener cuidado espero que haya quedado respondida a tu pregunta está bien para aprovechar para saludar a la ingeniera Altagracia de Paula que está entre los asistentes que al fin estás aquí Altagracia te damos la bienvenida y volvemos a saludar a nuestra secretaria Bianca Monset que también está dentro de los asistentes excelente sí dos preguntas más para entonces yo pasar unas cuantas láminas porque pueden despertar algunas inquietudes adicionales a ver si Luis Miguel nos ayuda con las personas que tienen la mano levantada porque yo no logro quitarle el silencio ahí estaba el señor anteriormente Bolívar Pimentel que estaba con la mano levantada si tú me ayudas Luis Miguel es posible que pueda hablar Bolívar él mismo está muteado sí pienso que sí Bolívar estamos dando tratando de desactivarlo pero usted está muteado saludos muy buenas adelante Bolívar buenas ingeniero cómo le va muy bien gracias qué bueno tengo mucho he tenido mucho inconveniente en estos días y los abogados como que se están cogiendo con nosotros ahora en la pandemia desde que abrieron desde que abrieron lo que se dice sí pero qué maravilla pero están utilizando un sistema un sistema un tigreaje muy fuerte he tenido obrero obrero haitiano que no tienen los papeles que no tienen las documentaciones que no han durado conmigo los tres meses de trabajo sin embargo se van a donde un abogado y ya ustedes pueden imaginar pero lo peor no es eso porque uno trata de hacer estos contratos y de firmarles ataos en blanco recibo y de todas las cosas para uno tener cierta garantía de algo pero los abogados están poniendo a un a un personal que no están trabajando con nosotros y ahí es que nos agarran a nosotros la verdad porque no tengo inconveniente en buscar documentaciones y garantizar con lo que tenemos en nómina lo que tenemos en las cosas pero lo que no están es un problema grave justificar eso que no trabajan con nosotros es bastante tedioso y los abogados los jueces le están haciendo muchos casos a esos abogados gente que uno nunca ha visto yo entiendo que el mismo Codia debe pronunciarse creo que en Santiago pasó algo el Codia de Santiago defendió en unos juicios y inclusive los abogados dejaron de tener esa práctica de poner gente que no están en la cosa y algo tenemos que buscar a la vuelta porque no están azotando ese es un comentario un comentario que le hice a ver si usted puede abundar bueno ahí parte de lo que de lo que se ha detectado de esa mafia de abogados lamentablemente como yo siempre digo en nuestro país tenemos muchos buenos abogados excelentes abogados que son serios que son sumamente responsables y éticos pero como en todas las profesiones siempre hay algunos que bueno que quieren aprovecharse un poco de la debilidad que en algunos casos nosotros tenemos precisamente el código por falta de reforma nosotros nos hace débiles en muchos aspectos y dependiendo de la estrategia que utilicen los abogados de los demandantes puede ser que incluso sin tener razón ellos como le dije al principio tenemos una visión muy fuerte porque muchas veces contra la corriente por la estructura que establece la realización laboral la ley 1692 pero pienso que hasta que no sea reformada pues nosotros tenemos que lucrar y se logra porque ya hay muchos muchos empresarios de la construcción muchos ingenieros como personas físicas y como personas jurídicas que están que están ganando las causas de trabajadores inesprupulosos abogados también inesprupulosos que se dan a la tarea de demandar a los ingenieros en las construcciones sin haber trabajado pero ya los hay muchos jueces que también se maneja bien el tema y se muestra que nosotros tenemos un sistema de mantenimiento y de gestión adecuado en no hay problemas están fallando a favor de las empresas definitivamente pero es difícil yo entiendo lo que tú dices de Bolívar en una situación complicada porque hay que meterle mano ya al tema de la reforma si pero déjeme abundarle algo más y y que le sirvan a todos los otros de experiencia nosotros contratamos nuestro abogado pero tiene un costo y es por cada uno los abogados lo están poniendo en paquetes de 10 lo están mandando ellos y le mandan notificaciones de gente que no tiene madre entonces ya usted sabe los abogados de uno le cobran por la cantidad de personas que haya y uno tiene que oye me está derogando buscando los abogados de uno ya usted sabe imagínese usted para después pagar la multa para pagar eso no tiene madre lo que está pasando un problema grave que tiene yo conozco gente que se han desgaritado desde el país y de la incluso de la capital y se han ido a vivir para afuera y han dejado de construir porque han tenido situaciones que no han llevado a un estrés emocional y a nivel empresarial que destruye que es esto pero pienso que hay una luz todavía al final del día nosotros debemos tener ese apoyo de estas organizaciones nuestras todas estas grandes instituciones para tratar de que sea real la reforma y muy actualizada con relación a toda esta situación que recoja todas esas inquietudes y todos los casos y que permita generar unos articulados para una parte especial para el sector de la construcción terminando mi intervención y explicar mi experiencia la que he tenido que ya yo he hasta negociado con el abogado de la otra parte mejor y dejo y los problemas que quedan ahí eso he tenido que hacer y me ha ido mejor todavía que está buscando mi abogado que haciendo cita que buscando las cosas me ha ido mejor así transarte se llama eso aceptar claro ya he tenido que aceptar y negociando porque y le va mandando uno en una semana uno recibe tres cuatro paquetes de gente eso no tiene madre y ellos fabricando y ahí ya te estás para imaginar llega el momento abogado ya en parte de uno ya voy me le senté le senté la oficina a negociar ya ven vamos arriba vamos hablando yo está muy interesante gracias bolívar vamos a darle paso por favor la ingeniera alta gracia de paula que hace rato que llegó y quiere hacer una si luís miguel me ayuda adelante ingeniera también tú estás silenciada tú misma alta gracia alta gracia alta gracia tú estás silenciada tú misma y yo veo tu pregunta habla ya ahora mi amor buena noche a todos Tami hola cómo está el ingeniero Martín gracias por la conferencia y a todos a todo el público bueno mi pregunta es que si es que si ayuda a poner una cámara de vigilancia en la entrada de la obra porque esas son evidencias que uno puede ir guardando en el disco duro y qué sé yo presentarla si en caso te vaya a suceder algo no sé digo yo aquí hay empresas que ya tienen no solamente circuito cerrado para sus actividades y el manejo del trabajador que está dentro del proyecto de la zona de obra del sitio de obra sino también que tienen mecanismos de presencialidad de hacer pasar como una especie de lista electrónica se llama ponchar a la entrada y ponchar a la salida hay registros ya electrónicos que están hace tiempo con esos sistemas porque están cansados y superaron esos traumas de que siempre iba gente que no nunca trabajaba y demandaban en efecto que lo otro cualquier medio que sirva de evidencia es importante y esos sistemas tienen un buen peso definitivamente tienen un buen peso a nivel de justicia muchas gracias siempre gracias a ti entonces normalmente las situaciones que conducen a demandas laborales en este caso bueno vimos en la lámina anterior en los escenarios los escenarios muchas veces la informalidad que para mí no es 100% el tema pero es parte de ese escenario el desconocimiento de las normas nosotros tenemos mucha gente que se dedican a ser empresas y no tienen quizá la formación o la experiencia para garantizar una una gestión sólida que cumpla con las normas las distintas normas que rigen el ejercicio empresarial en la República Dominicana también está la voluntad propia del empleador aquí nosotros tenemos empleadores que saben lo que tienen que hacer que saben que tienen responsabilidades económicas con algunos trabajadores que tienen su derecho y automáticamente ellos de manera por motus propio ellos deciden no darlo eso pasa también y como hemos visto y lo hemos estado comentando está también la trama mafiosa de trabajadores y también de abogados esos son los escenarios ahora las situaciones que conducen a demandas laborales nosotros podemos ver son muchas pero entre otras está esta la limitación de los derechos del trabajador cuando el trabajador se siente limitado en sus derechos que entiende que a él le toca en el caso de la bonificación y no se la dan bueno genera una situación trabajo realizado y no pagado el pago tardío recortado la no inscripción en la TCS y el no pago de jornada ni hora etcétera entre otras son situaciones que conducen a una demanda laboral de todas estas la que de alguna manera introduce una salida rápida a favor del trabajador es cuando demandan en contra del empleador por no haberlo inscrito en la TCS si es un trabajador que tiene mucho tiempo laborando en una empresa ese trabajador quiere sacarle un dinero a la empresa simplemente tiene que demandar y que todo ese tiempo que tiene trabajando probar que tiene todo ese tiempo trabajando y que nunca fue inscrito en la TCS ya ese señor puede dimitir por causa justificada y a ese señor le toca un reguero de dinero por ponerlo en términos coloquiales nosotros tenemos varias formas de terminar los contratos de trabajo y la ley lo establece en tres aspectos son desahucio despido y dimisión desahucio es un término que tiene acepción dependiendo de la ley en el caso de de lo inquilinato de lo que tiene que ver con la ley de alquileres y cosas como esa desahucio es un ejercicio bueno de desalojo desahucio también puede significar sin esperanza para una persona en caso de salud pero desahucio en materia laboral significa que el empleador o el trabajador toma la decisión de romper la relación de trabajo con una característica muy particular y es que no tiene que alegar causa no tiene que indicar por qué va a romper la relación de trabajo entonces cuando el desahucio es ejercido por el empleador por la empresa eso es como se conoce normalmente en la en Vox Populi como cancelación el término cancelar no existe en la ley en el código de trabajo no existe la expresión lo cancelaron no lo que sí es correcto es desahucio pero para que se entienda es cuando cancelan a un trabajador el desahucio lo puede ejercer el empleador y cuando el empleador lo ejerce dependiendo el tiempo y lo que gana el trabajador puede tener una liquidación bajita o puede tener una liquidación grande y el desahucio tiene una particularidad que vamos a ver ahorita cuando estemos hablando de los contratos de los tipos de contratos que hay en la ley y es que esos esos el desahucio solamente aplica para los contratos por tiempo indefinido si el desahucio ejercido por el trabajador entonces también tiene unas condiciones que les favorece al empleador en este caso porque quien está tomando la determinación de irse de la empresa es el trabajador es lo que se conoce regularmente con la expresión de renuncia el trabajador renunció pero igual que la cancelación el término renunciar no existe en la ley lo que existe es el desahucio ejercido por el trabajador el segundo punto tiene que ver de forma de terminar es el despido el despido es una acción que solamente la ejecuta el empleador y tiene que ver cuando se ejecuta por el hecho de que el trabajador cometió una falta una de las 19 faltas que están establecidas en el artículo 88 del código de trabajo hay 19 razones que el código comienza a tipificar hay otras más que están dentro del cuerpo de la ley pero estas 19 de entrada establecen que son causales de despido y es despido justificado cuando usted prueba la justa causa de esa acción de ese despido es decir usted está despidiendo a un trabajador porque robó usted tiene la prueba de que robó pues entonces usted lo despide por causa justificada siempre siempre el despido tiene que venir acompañada de la justa causa del despido y otro escenario es la dimisión la dimisión es cuando el trabajador decide poner fin al contrato de trabajo que lo liga la empresa porque el empleador cometió una falta una de las 14 faltas que están indicadas en el artículo 97 del código de trabajo y esa dimisión inmediatamente se prueba que existió esa falta obviamente al trabajador dependiendo del tipo de contrato pues le toca una liquidación pequeña una liquidación grande o en su en su suma se le toma en consideración lo que es daños y perjuicios dependiendo la causa que genere esa dimisión cuando le corresponde liquidación a un trabajador como yo siempre digo siempre a un trabajador siempre le corresponde liquidación lo que pasa que estamos acostumbrados a ver que la liquidación es una una atribución que le toca al trabajador cuando es el empleador que decide poner término al contrato no siempre le va a tocar liquidación sea poca o pequeña sea poca o pequeña siempre le va a tocar liquidación tenga el trabajador razón o no la forma como termine el contrato sea por desahucio despido o dimisión le va a tocar incluso por muerte le toca liquidación claro a los deudores a los parientes que le asignan la ley que deben recibir lo que les corresponde según el artículo 82 de asistencia económica en caso de muerte a los trabajadores es un término que no está en ningún lado del código de trabajo nuestro pero se ha expandido tanto para referirse a lo que le corresponde al trabajador cuando termina y por eso el trabajador siempre entiende que le toca liquidación pero la liquidación va a depender vuelvo y repito del contrato fíjense en el sentido más amplio tal y como lo planteo en esta lámina la liquidación tiene que ver con las prestaciones laborales que son dos aspectos fundamentales preaviso y cesantía los derechos laborales que son el salario de navidad las vacaciones y las bonificaciones indemnizaciones que tienen que ver con esto y la consideración que tiene que ver con los tipos de pago que recibe el trabajador es decir una liquidación está compuesta por las prestaciones laborales por los derechos laborales los pagos pendientes y las indemnizaciones del trabajador y la liquidación aplica para todos los trabajadores incluyendo los trabajadores extranjeros independientemente de su estatus migratorios sean del sector privado sean del sector público que aplique la ley sean esto por cuenta de ajustero maestro o por cualquier interposición de otra persona se ha confundido permanentemente el término liquidación con prestaciones laborales las prestaciones laborales se conocen como responsabilidad responsabilidad del empleador con el trabajador en el caso de un contrato de trabajo para una obra o servicio determinado el artículo 72 dice que el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para la parte con la conclusión de la obra o con la conclusión del servicio que se presta pero cuando habla de responsabilidad que termina sin responsabilidad se está refiriendo fundamentalmente al tema de preaviso y de cesantía los contratos de trabajo tienen formas tienen modalidades y tipos las formas como habíamos dicho anteriormente son verbal y escrita y ambas tienen el mismo peso legal o sea el contrato verbal es válido usted trató de boca algo con un trabajador y ese contrato tiene validez igual como si lo hubiera hecho confirma igualito igualito lo único que como sabemos ese contrato pues está como en el aire es una virtualidad sin evidencia está solamente en los oídos del trabajador y del empleador de lo que se trató en ese momento tiene la debilidad obviamente de que el artículo 16 que manda a que uno es el que tiene como empleador que probar que lo que dice el trabajador no es verdad y si yo no tengo nada escrito probablemente le van a creer a él las modalidades de los contratos de trabajo son tres otra de las cosas que hay que modificar del código está la modalidad de manera indefinida modalidad de cierto tiempo y modalidad para una obra de servicio determinada esas tres modalidades a la vez son tipos de contratos a la vez son tipos de contratos y nosotros tenemos como tipos de contratos de trabajo 15 está el contrato por tiempo indefinido contrato por cierto tiempo contrato para un obra o servicio determinado contrato para móviles vocacionales esos cuatro que están ahí los primeros cuatro que estoy mencionando todos se utilizan normalmente en proyectos de construcción normalmente pero tienen características muy particulares muy distintas unas de otras aunque para los fines de liquidación los últimos tres que están ahí el por cierto tiempo para una obra o servicio determinado y contratos para móviles vocacionales tienen la misma línea de acción también está el contrato por temporada contratos que tienen una situación complicada porque en nuestro país se confunden lo que un trabajador temporero un trabajador por cierto tiempo o contrato por temporada está el contrato estacional de la industria azucarera que es un contrato por tiempo indefinido que toma como forma la antigüedad por la suma de lo que son los tiempos de zafra el contrato de formación profesional o pasantías el contrato para trabajo de campo el contrato para los trabajadores domésticos los que trabajan en jardinería como chofer en limpieza cocina de casas de familia cosas como esa ¿verdad? los contratos para minusválidos los contratos de vendedores y viajantes de comercio los contratos de transporte terrestre los contratos de transporte marítimo para menores de edad y contratos de trabajo a domicilio esos 15 esos 15 contratos de trabajo normalmente lo que más se utilizan son estos que están acá esos esos contratos tienen la siguiente particularidad y quiero hacer un pequeño paréntesis para simplemente significar que es lo que tiene cada uno de esos contratos el contrato por tiempo indefinido es el contrato que abarca la mayor cantidad de elementos que componen la liquidación de un trabajador según el código de trabajo porque el contrato de trabajo por tiempo indefinido incluye preaviso cesantía vacaciones salario navidad y bonificación cuando un trabajador le toca su liquidación porque yo apliqué el desahucio o porque decidí romper la relación con él por voluntad propia sin alegar ningún tipo de causa porque no haya sucedido simplemente voy a romper la relación a ese trabajador le corresponde si tiene más de tres meses preaviso y cesantía lo que establece el código en el artículo 75 al artículo 80 le toca vacaciones no disfrutadas el trabajador tiene que disfrutar de sus vacaciones cada vez que cumple un año en la empresa y si al momento de ser desahuciado o que lo cancelan no ha disfrutado pues entonces hay que pagárselo en función de lo que establece el artículo 177 que esos días de vacaciones que no disfruto hay que pagárselo en dinero el salario de navidad y la bonificación en una liquidación el aspecto que más abulta totalmente una liquidación es la cesantía uno de los puntos que está en discusión y que más roncha crea en el sector empresarial el tema de la cesantía y que están buscando la manera incluso hasta de extinguirla es un poco difícil porque tiene que aparecer una propuesta que de alguna manera genere beneficios tan buenos para el trabajador o mejor que permita que el sector trabajador lo acepte esa modificación la cesantía por poner un ejemplo una liquidación que le toque a un trabajador de un millón de pesos fácilmente la cesantía cubre el 80% o sea cerca de 800 mil pesos cuando uno calcula esa cesantía es lo que le toca de liquidación la otra parte se lo llevan el preaviso la bonificación el salario navidad y las vacaciones no disfrutadas ahora cuando el contrato es por cierto tiempo para una obra o servicio determinado cualquiera de esos dos contrato por cierto tiempo o contrato para una obra o servicio determinado no importa cómo en qué tiempo termine ese contrato cuando termina el contrato para una obra o servicio determinado lo único que le corresponde a esos trabajadores y por cierto tiempo es el salario de navidad o la proporción si no tiene si no tiene el año completo calendario y las vacaciones si tiene más de un año vacaciones no disfrutadas pero no le toca a este trabajador bonificación porque el artículo 223 establece en el código de trabajo claramente que la bonificación es una facultad solamente de los trabajadores pero es un privilegio que tienen los trabajadores solamente cuando el contrato por tiempo indefinido es decir que para una obra o servicio determinado al trabajador no le toca bonificación esa bonificación anual dependiendo de los recursos de los beneficios que haya obtenido la empresa al cierre fiscal cierto tampoco le corresponde preaviso pero tampoco le corresponde la cesantía que es donde está el dinero grande de la de la liquidación es decir si el 80% de la liquidación es cesantía y el contrato para un obra o servicio determinado establece que no le toca cesantía es muy fácil para uno hacer una liquidación porque solamente voy a considerar salario de navidad o la proporción si no trabajo el año completo y las vacaciones no disfrutadas si es que tiene más de un año porque si no tiene más de un año no le toca solamente la proporción del salario de navidad eso significa que a un trabajador por cierto tiempo un trabajador de una obra o servicio determinado solamente le toca salario de navidad cuando nosotros tenemos una organización y una gestión de personas con todos los aspectos que nos indican las normas es muy fácil liquidar y uno puede preparar una liquidación y que al final resulte en caso de que se vaya a juicio resulte con causa gananciosa para nosotros pero tenemos que estar claros eso tiene que cumplir con ciertos requisitos el contrato para móvil ocasional es lo mismo pero tiene un componente que si dura más de tres meses entonces hay que pagar lo correspondiente a la cesantía y ahí entonces si aumenta un poco el tema de la liquidación pero es muy difícil que un contrato para móvil ocasional dure más de tres meses es muy difícil normalmente esos contratos se hacen para fines de responder a necesidades fortuitas el artículo 32 del código establece claramente cuál es la razón por la cual yo puedo generar un contrato de trabajo para móvil ocasional eso es razones accidentales de la empresa situaciones que se presentan me explico yo tengo que entregar un resort que tiene sus habitaciones vendidas en los operadores internacionales para comenzar el primero de diciembre y yo tengo fecha de entrega 30 de noviembre pero resulta que en agosto pasó un ciclón y me retrasó tres semanas el proyecto y en vez de yo entregar el día primero de diciembre tendría que entregar el día 21 o el día 22 entonces lo que se hace es que se contrata un contingente de trabajadores con este tipo de contrato que se llama contrato para móviles ocasionales para responder a la necesidad de no retrasar la entrega del proyecto entonces aumento mi volumen de trabajadores para tratar de compensar ese tiempo que el tema del fenómeno atmosférico me ocasionó entonces esos trabajadores entran con ese tipo de contrato los 15 tipos de contrato tienen su razón de ser ahora quien decide o que decide el tipo de contrato que nosotros vamos a elegir no lo decide el trabajador trabajador no puede llegarnos ahora ingeniero yo quiero que usted me dé un contrato por tiempo indefinido tampoco el contrato lo defino yo como empleador mira el contrato tuyo va a ser por cierto tiempo porque yo sé que no le toca cesantía porque yo sé que no le toca preaviso porque yo sé que no le toca bonificación no el código se reserva el derecho de establecer en la ley 1692 que el contrato lo decide el tipo de contrato la naturaleza de las labores para las cuales se contrata el trabajador si el trabajador es contratado para trabajar en una obra yo no puedo hacerle un contrato por tiempo indefinido porque el trabajo en una obra es finita se acaba en algún momento el trabajo la obra puede durar seis meses un año cinco años seis años pero la naturaleza es para una obra o servicio determinado ese contrato es el que corresponde y es el contrato que por naturaleza se tiene que hacer que se tiene que hacer definitivamente lo mismo pasa con el contrato por cierto tiempo que también se ha desnaturalizado su uso que la gente cree que en una obra yo puedo hacer un contrato por cierto tiempo porque el trabajador vino a laborar conmigo en la colocación de bloques que dura qué sé yo seis meses es un contrato por cierto tiempo en la sección del idioma es cierto un contrato por cierto tiempo pero en la sección jurídica el contrato por cierto tiempo lo que quiere establecer en la naturaleza es que ese trabajador tiene la característica de que va a trabajar para sustituir provisionalmente a un trabajador a otro trabajador que por alguna razón no va a estar en la empresa durante ese tiempo me explico aquí hay empresas que si alguien se le va de vacaciones y va a tomar dos o tres semanas de vacaciones lo que diga la ley esta empresa no puede dejar ese puesto vacante no lo puede dejar suelto tiene que contratar a alguien para que en lo que aquel que está disfrutando de sus vacaciones obligatorias y legales este trabajo este puesto de trabajo no detenga la producción de la empresa por lo tanto ese que viene para sustituir provisionalmente al trabajador entra con un contrato por cierto tiempo y yo no puedo ponerle otro tipo de contrato porque no lo no vale no es válido y no puede ser válido porque dependiendo lo que acontezca durante el tiempo de de vigencia de ese contrato puede ser que a ese trabajador le suceda alguna circunstancia o alguna situación o alguna gestión que le favorezca que sea por cierto tiempo y no por tiempo indefinido al que le toca cesantía y lo podemos ver posiblemente un poquito más adelante en la situación porque si se da si se da ese tipo de situación el contrato por cierto tiempo es un contrato para que el trabajador entre a laborar en una empresa y sustituir a alguien provisionalmente puede durar tres meses cuatro meses un año alguien que se fue a hacer un curso una especialidad fuera del país un año entonces yo pongo una persona que lo va a sustituir mientras esa persona está de licencia o está en su estudio o está de vacaciones o está de parto cierto que son 14 semanas etcétera etcétera eso es la naturaleza del contrato por cierto tiempo bien ya habíamos comentado según el tipo de contrato es la liquidación al trabajador por tiempo indefinido le toca todo prácticamente al trabajador para un obro servicio determinado por cierto tiempo solamente salario navidad y vacaciones si cumple más de un año y en paramóviles ocasionales si cumple más de tres meses que es muy difícil le toca le tocaría también la cesantía aparte de el salario de navidad única y exclusivamente hasta ahí esta parte conceptual y yo sé que de alguna manera nosotros tenemos algunas inquietudes que pudieron haber surgido y yo estoy en la disposición pues de contestar y de seguir este conversatorio así que vamos a dar paso entonces a esta fase de esta etapa de preguntas y respuestas con relación a estos términos y a estos conceptos relacionados con el código de trabajo adelante también y el equipo coordinador estoy mirando el chat estoy mirando el chat a ver cuáles tienen preguntas y veo que Ernesto que está desactivado tú puedes hacer la pregunta Ernesto adelante Ernesto Ernesto no se escucha no parece que no nos está escuchando Ernesto salud salud una pregunta en caso de que tenga urgencia de ejecución de un trabajo y yo contrate una persona en el lapso de tiempo que yo lo estoy registrando en la TSS lo tengo que o sea tengo que esperar que esté aprobado en la TSS o yo puedo ponerlo a trabajar inmediatamente buena pregunta lo ideal es que no comience hasta que no esté inscrito para que puedan los derechos y una palabra que a mí no me gusta utilizar mucho pero que es un salvoconducto empresarial si tú lo contratas y lo pones a trabajar y no lo tienes inscrito de inmediato o estás en proceso pero no y pasa algo pues a ti te va a caer la culpa y la responsabilidad económica de atender a ese trabajador por no haberlo inscrito y que entonces las leyes de la seguridad social no entran a darte ese soporte como normalmente lo hace cuando hay alguna situación en la empresa el tema es que lo que se aconseja es que tú él va a comenzar a trabajar mañana pues inscríbelo hoy si tú no lo puedes inscribir hoy no lo ponga a trabajar mañana con fecha de inicio más adelante pero sí lo aconsejado en estos momentos es que se haga lo importante es que se puede hacer rápido porque eso se hace por excelente muchas gracias siempre aquí está en preguntas ha levantado la mano de Raduer Luisiano lo voy a desactivar ahora adelante buenas como está ingeniero a vos ingeniera Tami que es más o menos relacionada sé que el tema es demanda laboral y nos hemos enfocado mucho en el tema del personal de línea que se contrata pero en mi caso he notado que también hay compañías las constructoras que están contratando contratando a ingenieros pero están contratando bajo una modalidad que no le permitiría luego tener prestaciones laborales por ejemplo hay compañías que te quieren contratar como para que tú le des un servicio por ejemplo de supervisión o un ingeniero residente pero te contratan a tu compañía quieren que tú tenga una compañía para ellos pagar como si fuera un servicio y que tú le dé incluso una factura por ese servicio que tú le estás dando otra modalidad que veo también es lo mismo que usted estaba comentando de que te contratan por una obra en específico aunque esa obra dure un año un año y medio el tiempo que sea pero te contratan bajo la premisa de que tú vas a trabajar por un contrato de trabajo en una obra en específico y que ya luego tú no tienes derecho a los beneficios que otorgarían esa obra escucho su respuesta un abrazo de aquí de Iguéi gracias igual Alicia mira la verdad que la forma de contratación es la que indica de alguna manera cuál es el escenario al final del término del contrato si ellos están contratando a un profesional liberal o a una empresa una persona jurídica obviamente ellos tienen que manejarse con comprobantes fiscales y además tienen que cumplir con aquello de que bueno si es persona física pues el tema del ITEVIS y el tema de la retención del 10% o dependiendo un 2% dependiendo del escenario y si es persona jurídica pues igual con relación a los profesionales que van a trabajar en obras pero no como profesional liberal como subcontratista ni como persona jurídica sino que van a trabajar como ingeniero residente de proyectos igual le valen los diferentes tipos de contratos el contrato que le toca al ingeniero residente es un contrato para uno ahorro servicio determinado y como explicaba anteriormente lo que le corresponde es el salario de Navidad más tardar el día 20 de diciembre la proporción si no tiene el año calendario trabajado completamente y vacaciones cada vez que cumpla un año de labor eso es lo único que le corresponde al ingeniero no importa que tenga el título de ingeniero no importa que tenga maestría no importa que tenga doctorado ni nada si está trabajando en relación de dependencia por cuenta ajena por cuenta de tercero como trabajador empleado la naturaleza del contrato es precisamente esa es para un ahorro servicio determinado claro aquí hay muchas empresas constructoras que dan incentivos marginales y beneficios al trabajador muy por encima de lo que establece la ley y eso no está no está ¿cómo se dice? malo no está mal o sea realmente el empleador puede dar mucho más de lo que establece la ley que corresponde no está obligado solamente a dar lo que tiene pero hay empresas que se acogen literalmente a lo que establece la ley y cuando el contrato es para un ahorro servicio determinado eso es lo que le toca de liquidación cuando termine el trabajo en el proyecto ¿alguna otra pregunta? déjenme ver si me queda alguna pendiente bueno hay una pregunta de Otto Sánchez tiene preguntas déjame ver no solamente le está saludando si alguien desea hacer una pregunta puede levantar la mano en este momento y así le podemos responder me parece que hasta ahora todo ha estado más o menos claro entendemos que sí Martín una pregunta adelante Alejandro el artículo 95 del código específicamente la cápita 2 habla de cuando los contratos por cierto tiempo obra servicio determinado no llegan a término entonces quería saber esa parte porque qué es lo que pasa que hay muchos trabajadores que saben que una obra va a terminar y un tiempecito antes comienzan a faltar y a veces uno no tiene los mecanismos para poder probar esa falta entonces se le pone término al contrato y entonces ahí creo que hay una especie de indemnización para el trabajador eso es correcto mira el tema del despido o el tema de la terminación de los contratos de trabajo tiene que quedar bien evidenciado tiene que quedar bien evidenciado la empresa tiene o el ingeniero o el arquitecto que se dedica a hacer empresa debe tener bien esquematizado todo su sistema de seguimiento y gestión con el personal porque cualquier errorcito tal y como lo hemos mencionado anteriormente como este es un código muy garantista para el trabajador cualquier errorcito que uno puede resbalar y puede darse fuertemente incluso a tener sentencias que van más allá de lo que puede pedir el trabajador el tema es que si estos asuntos los agarra a un abogado muchas veces nosotros creemos que estamos en liste con un trabajador no es con un trabajador estamos con un abogado un abogado que es bien cocido o sea una persona que tiene mucho conocimiento con relación a esto y sabe cómo o quizás tiene incluso experiencia con ciertas debilidades que tenemos nosotros y sabe cómo atacarnos cómo crear y construir estrategias para poder ganar en una demanda del trabajador pero la verdad es que son dos aspectos fundamentales primero que tenemos que tener bien evidenciados todos esos aspectos de los tipos de contrato de la forma de pago del tiempo que tiene trabajando de cómo se comporta todo eso lo tenemos que tener bien evidenciado pero lo más importante lo más importante es que debemos tener una asesoría laboral en nuestros proyectos porque así como nosotros pagamos un winchero un maestro un portero un operador de equipo bastante técnico un ingeniero residente nosotros tenemos que tener también un profesional del derecho en materia laboral que nos acompaña así como pagamos a un contable para que nos maneje la parte impositiva y fiscal de las empresas tenemos también que tener un asesor laboral aparte del aparte del legal diría yo porque muchas veces el legal no es tan especialista en lo laboral pero si él puede cumplir los dos roles mejor todavía ¿cierto? porque entonces no prepara un paquete pero siempre debemos tener un asesor laboral porque la ley todavía hasta que no llegue una reforma va a ser complicada pero aún la ley tenga su reforma nosotros debemos tener siempre un asesor laboral para que todos estos procedimientos al momento de que nosotros ejecutemos cualquier acción con cualquier trabajador no nos traiga consecuencias duras como las que hemos visto en las entrevistas que pasaron en los videos de manera que yo pienso que es a veces luchar un poco contra la corriente pero la fortaleza de nuestra empresa de nuestra organización nos ayuda mucho en cuanto a la justicia pero como dijo ahorita un colega lo que fue bueno no recuerdo uno de los colegas comentó como quiere que está bregando con los trabajadores con los abogados con esta situación y hay cargo y hay pago usted ganó pero como quiera pierde porque está pagándole a los abogados a los que suben a estrado entonces muchas veces a veces sale hasta más económico uno como dijo también otro de los colegas pagarle a transarse con el abogado del del trabajador y el mismo trabajador y evitarse todos esos traumas si no es que una cosa trambótica ni tampoco fuera de tan dimensionada que uno no pueda pero pienso que la asesoría laboral ya es una necesidad en todas las empresas que estamos dedicadas en el sector de la construcción a proyectos y eso nos garantiza a nosotros cierta tranquilidad por lo menos y mitiga un poco hasta que las cosas cambien a través de una consciente reforma al código de trabajo alguna otra pregunta jóvenes vamos si Juan Estrella quiere hablar no lo puedo desmonto ya déjame ver yo creo que tú estás muteado tú mismo Juan inténtalo Miguel si me puede colaborar con Juan Estrella él está ausente tiene el micrófono al memo ok bueno pues creo que estamos hemos respondido todas las preguntas la que está hay una persona que me estaba hablando en el chat de preguntas déjame ver creo que era José Rojas no sé a ver ve a ver quítale el micrófono por favor buenas noches bueno yo creo que hemos terminado con las preguntas yo les dije que levantaron la mano porque se está quedando en el chat las anteriores yo creo que por esta noche creo que hemos terminado no sé si todavía hay una oportunidad levanten la mano en el chat si no vamos a tener que concluir muy bien yo creo que que hasta ahora todo está solamente está levantando la mano Ernesto Núñez y Huascarín Ascensión pero yo creo que nosotros ya los atendimos a ellos si permanecen con su mano levantada porque no la han bajado Martín pero hay que agradecerte tanto que nos haya llenado todas nuestras preguntas e inquietudes relación al tema este tema es muy abundante es muy grande porque se evidencia que nuestros modos de defendernos a veces como que nosotros estamos desarmados aún teniendo la razón viendo las preguntas y las exposiciones de los diferentes participantes de que muchas veces ellos no tienen el cuidado de hacer un contrato debido al momento con el empleado a veces lo hacen entonces tenemos unos abogados que le dan la vuelta totalmente a todo y identifican una persona y le caen encima y abusan de esa persona entonces realmente el problema ni siquiera se soluciona con los tipos de contratos es mi opinión sino es haciendo fuerza para ver cómo solucionamos ese código de trabajo que no nos favorece el sector construcción entonces en resumidas cuentas nosotros tenemos que abocarnos a unificarnos todos y a solicitar sea por medio del colegio podemos hacerlo por lo menos vamos a hacer la lucha mediante el núcleo de civiles que todos formamos partes a ver si nosotros podemos hacer fuerza para que este sector tenga su código de trabajo adecuado esa es mi opinión muy particular y yo quería expresarla muy bien yo totalmente de acuerdo contigo también y de verdad muy agradecido para mí siempre es un placer pues seguir y más ahora en esta modalidad por el tema del distanciamiento y que no permiten todavía aglomeraciones me hace falta tener ese contacto cara a cara ahí con un público que también ayuda un poco a que estas inquietudes puedan llegar de una manera con mayor alcance para mí es un privilegio un placer de verdad compartir con tanta gente buena las preguntas que hicieron ayudan a enriquecer ayudaron mucho a enriquecer este conversatorio sobre demandas laborales de verdad que felicito a los participantes quiero felicitar a todos aquellos que se dedicaron a organizar este evento yo estaré en disposición siempre de 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 estar acompañando en cualquier escenario cada vez que se presente esta oportunidad si me dan la si me dan la oportunidad de verdad que para mí es un privilegio quiero agradecer también al al núcleo de ingenieros civiles al capítulo de ingeniería legal al CODE a nuestro colegio quiero agradecer a al INTEQ que siempre ha estado apoyándonos también en todas estas iniciativas y quiero también agradecer a a coprove en la firma en la figura de nuestra querida ingeniera Susy Gatón que ha estado dándole también promoción por todos los medios a a esta actividad de manera que para mí agradecido muy satisfecho haber compartido con tantos colegas buenos de verdad que buenas noches a sus órdenes y recuerden a todos nuestros amigos que nos ven que esta conferencia va a ser colgada en youtube en el colegio y que pueden seguir acesando a ella haz con solo un clic esa es gracias a nuestra departamento de tecnología del CODIA tenemos esa nueva modalidad que aunque no nos estamos viendo cara a cara si podemos seguir manteniendo viva la conferencia así que nos despedimos en nombre del colegio del núcleo de civiles y de los capítulos de ingeniería legal y auditoría técnica pasen muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches señor estamos listos buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.